En este podcast hablo de libros, de cine y de las cosas que merecen la pena. Mi nombre es Oriol Villarpul y esto es El silencio de los locos. Hola, hola, hola. Sé bienvenida, sé bienvenido a un nuevo episodio de este tu podcast llamado El silencio de los locos. Hoy me gustaría leer un relato propio titulado Al calor de la ley. Espero que os guste. Y dice así. La ciudad estaba abarrotada. Siempre ocurría así a esa hora de la tarde. La lluvia había llegado a traición así como sin avisar y la gente corría para no mojarse. Decenas de jóvenes madres regresaban a casa. Corrían extenuadas. Lo hacían con la abnegación de quien no puede hacer otra cosa. Cruzaban de una acera a la otra esquivando un tráfico insultante. Ellas fingían no escuchar nada y distraían a los niños ante tanta furia. Ya sin fuerzas, cargaban con el fruto de un amor ya muerto y apenas enterrado. Los niños rompían sus gargantas tras hundir la jungla. Agus, retenido en su BMW, fantaseaba con torridas aventuras, con encuentros apasionados con esas hembras aceleradas que, sin saberlo, tanto presionaba en su bragueta. Agus fumaba con desinterés. Con las volutas del humo de su cigarrillo formaba unos aros imperfectos, formas que apestaban el interior de su flamante vehículo. Sumido en su orgasmo imaginario, Agus balanceaba la cabeza al ritmo de la música. Un bolero de los tres sudamericanos le acariciaba desde su equipo de alta fidelidad. La condensación empañaba las lunas. La realidad permanecía fuera. Agus se veía como el rey del mundo en medio del caos. Agus tenía algo más de treinta años. Puede que ya hubiera cumplido los treinta y cinco. Pero eso era algo que él mantenía solo para sí. Tras una penosa y nada emocionante existencia, a los veintiocho años se embaucó a una fea y rica heredera llamada María. Una joven apellidada con la solera que solo los ricos saben imprimir a su linaje. La había conocido mientras sudaban en la bicicleta elíptica del gimnasio, lugar al que ambos acudían todas las tardes. Agus no cejó en su intento hasta que consiguió que María le dedicara unos minutos. Tomaron una infusión de regaliz en el café situado al otro lado de la calle. No es que María se hiciera lo interesante, no. La realidad era muy distinta. María era un auténtico compendio de complejos, frustraciones y traumas de manual. Nunca jamás hasta la fecha había permitido a nadie atravesar la coraza de seguridad con la que protegía su intimidad, resguardaba su honra y ocultaba su excesivo sobrepeso. Al menos, eso era lo que pretendía hacer creer a los demás. Pasados unos meses desde aquella primera cita, los acontecimientos se precipitaron. «Quiero que conozcas a mi padre», dijo María, así, de sopetón, dejando a Agus sin palabras. Como Agus no podía decir nada, no lo dijo. En unos pocos días, María trataría de arreglar un encuentro entre los dos hombres más importantes de su vida. A pesar de las dudas de su padre, María logró convencerlo para que accediera a una reunión con Agus. Ella comenzaba a sentir ciertas mariposas en el estómago y su padre una más que inquietante curiosidad por Agus. Le intrigaba ese sujeto sin pasado que de la nada había aparecido para acabar con la soltería de su hija. No tenía duda alguna de que también trataría de llegar hasta su patrimonio. Marcelus y Walas eran los alias con los que les gustaba presentarse a los hermanos gemelos de María. Los dos tenían de fuertes y violentos lo que de estúpidos y holgazanes. De modo que, ante la sospecha de que Agus pudiera querer aprovecharse de su hermana, invitaron a éste a un fin de semana de confraternización. Primero Marcus y Walas después sometieron a Agus a una tanda de palizas continuadas hasta que se quedaron sin fuerzas para continuar. Todo ocurrió en una de las numerosas naves abandonadas que el padre de María tenía a lo largo y ancho de la ciudad. Fueron 48 horas muy intensas. Tras un larguísimo y violento interrogatorio, sin obtener ninguna información relevante, los gemelos devolvieron la libertad al maltrecho Agus. Lo acompañaron hasta la misma puerta de su casa. Lo dejaron allí, semi-inconsciente y ensangrentado. En su rostro se podía adivinar la sonrisa de quien ha ganado una batalla. Los tres se fundieron en un abrazo y quedaron para tomar unas cervezas cuando Agus se hubiera recuperado de sus lesiones. A pesar de la resistencia de su padre y de sus hermanos, el cosquilleo de María no disminuyó. Con distintos engaños, quedó primero una y luego otras muchas veces con Agus. Este se hacía el interesante y no parecía decidido a dar nunca el paso que María esperaba. Sabía que si se precipitaba, todo podría echarse a perder. Ella por su parte hacía lo mismo y la relación comenzó a dilatarse hasta extremos peligrosos. Una tarde de domingo, mientras tomaban una taza de chocolate, Agus supo que había llegado el momento de atacar. Y así lo hizo. —¿Te quieres casar conmigo? Preguntó impostando la voz y forzando esa caída de ojos que usaba siempre que no quería dormir solo. Las maniobras de Agus habían funcionado hasta entonces a las mil maravillas. Hoy no iba a ser menos. Tras unos segundos que a él le parecieron excesivos, Agus consiguió el sí quiero de la obesa María. Eso sí, tuvo que firmar un acuerdo de separación de bienes que su futuro suegro le brindó a punta de pistola. A pesar de que todos conocían las verdaderas intenciones de Agus, incluida la propia María, éste consiguió su propósito y se casó con la rica heredera. Existe la opinión generalizada de que las personas obesas destacan por ser más simpáticas que las guapas. Quizás sea para compensar sus carencias, sus excesos o sus complejos. Pero en el caso de María, esto tampoco seguía las reglas. María resultó ser una persona insoportable, egoísta, maníaca y caprichosa. Era mucho más putón de lo que cualquiera hubiera imaginado tras su aspecto de gorda, aburrida y virginal que había ofrecido durante toda su vida. Agus también lo era, bastante putón quiero decir, aunque con mucho menos éxito que su esposa. Además, a él, a diferencia de María, se le veía venir a distancia. Era pequeñito, moreno, fuerte y gastaba la gomina por litros. Usaba tejanos ajados. Siempre vestía de marca aunque fuera falsa. Frecuentaba todos los lugares de moda siempre que fuese otro quien pagase la cuenta. Como todas las tardes desde hacía años, Agus se dirigía al volante de su vehículo al Vigores, el gimnasio de moda en la ciudad. Manolo Vigor, el que fuera dos veces campeón nacional de culturismo y tres veces detenido por distribuir esteroides anabolizantes, había conseguido ser alguien poniendo a tono a lo más exquisito de la localidad. A Agus le gustaba cultivar su cuerpo. Quizá para compensar sus pocas luces, quizá para tener algo de lo que hablar. Lo cierto es que a Agus le hacía feliz caminar por la noche luciendo un sobredimensionado paquete taurino y unas nalgas apretadas hasta la asfixia que parecían pedir auxilio a cada paso. Cuando era algo más joven, su culo había estado en el punto de mira de todos los gays del barrio. Agus siempre juró por la memoria de su difunta abuela que jamás ninguno de aquellos maricas musculados que le acosaban había conseguido ni tan siquiera acercarse a él. No era porque no lo hubieran intentado. La verdad es que Agus salía huyendo cada vez que alguno de esos Freddie Mercury's de extra radio coqueteaba con él. Agus exhibía sus atributos con orgullo aunque con peores resultados de lo que a él le hubiera gustado reconocer. No era raro verle, noche sí y noche también bebiendo solo al final de la barra del bar de su primo El Penas. Desde aquella atalaya observaba a todas las hembras del local mujeres que le ignoraban y se descojoraban de él a partes iguales. Lo hacían de modo inmisericordia y miserable, noche tras noche. Todas las noches, salvo las de primeros de mes entonces Agus, con la cartera llena invitaba a diestro y siniestro mientras mendigaba un poco de cariño. No le importaba de quién le bastaba con cualquiera que quisiera acompañarlo al mugriento almacén del Penas. A pesar de no tener todo el éxito que le gustaría Agus siempre lucía la mejor de sus sonrisas. Al llegar al gimnasio, el aparcamiento estaba imposible. Siempre era así y cada día que pasaba la cosa iba a peor. Agus dio vueltas y más vueltas a la manzana en busca de un lugar en el que estacionar. En cada una de esas vueltas, Agus aumentaba el radio en su recorrido. Llegó a alejarse tanto de su destino que pasó en varias ocasiones frente a su oficina. Lugar del que a pesar de encontrarse a 300 metros del gimnasio había salido hacía más de una hora y media. Agus pasó por quinta vez frente a la puerta principal del Vigores. No había un solo lugar en donde dejar el coche. Bueno, había uno. Solo una plaza. Pero era un lugar prohibido para alguien como él. El sudor que empapaba su frente cayó sobre sus ojos nublando su vista. Agus recordó las sabias palabras de Hosean, el conserje de su oficina. Siempre que le veía partir en su coche hacia el gimnasio golpeaba suavemente tres veces el coche y le decía No parques ahí nunca, porque te llevan. A pesar de las advertencias, a pesar de las señales, a pesar de las miradas con las que los viandantes le mostraban su desprecio Agus tomó la decisión más importante de su vida. Una decisión que cambiaría para siempre los designios de su existencia y el futuro de su exigua vida sexual. Agus, desoyendo todo y a todos, decidió estacionar su coche en una zona de aparcamiento reservado para discapacitados. Con un culote amarillo chillón, ceñida camiseta rosa fucsia, bambas blancas y muñequeras y cinta juego de un azul intenso, Agus abandonó su oficina pasadas las cinco y media de la tarde. Se encontró con Hosean en el portal, como todas las tardes y como todas las mañanas desde hacía casi cinco años. Agus había instalado en su nuevo BMW un sistema de seguridad de 2.000 euros. Lo había comprado en la Andorra a un colega de un primo de Arnulfo, el socio con el que María, su mujer, se había iniciado en el mundo del emprendimiento. Era un argentino locuaz como todos y guapo como pocos que le habían gatusado con las artes de quien sabe embaucar a incautos e insatisfechas. No sabía Agus hasta qué punto llegaba a su sociedad, ni si Arnulfo habría pasado también el control de calidad al que le sometieron a él los gemelos Marcos y Wallace. Lo cierto es que al poco de conocerse, María y Arnulfo abrieron un centro espiritual que ofrecía servicios de nutrición y herboristería, registros acásicos con estelaciones familiares y sanación cuántica. Sea lo que sea eso. Pero esto es otra historia. Tras varios desperfectos, diversos ajustes y otros reajustes más, Agus acabó pagando por la alarma 250 euros más de la que le había ofrecido Hossian en la tienda de su hermano. Pero a ver quién era el guapo que reconocía la jugadita. Al menos Agus no lo haría jamás. Tras zanjar la conversación, Agus se despidió de Hossian con la primera excusa que le vino a la cabeza. Así, como quien no quiere la cosa, cruzó la calle. Se dirigió hasta su coche. Hasta su caro coche. Con su caro equipo de música y con un carísimo sistema de seguridad. Las palabras de Hossian le habían hecho recordar que no había conectado el sistema de alarma. Después de semejante inversión, tras fardar entre todos sus conocidos del equipazo que se había agenciado, Agus nunca jamás se acordaba de conectar la alarma. La razón de este olvido sistemático no era tanto porque no se acordara de hacerlo, que también, la verdadera razón por la que esto ocurría era lo sumamente extenso y complicado del manual de instrucciones. Era un tocho tal que Agus nunca encontró el momento de vencer su pereza y dedicarle un rato. No se sentía con fuerzas para aprender a conectar ese aparato que le retaba desde la guantera. Junto al vehículo, esperaban dos enormes agentes de tráfico. Tenían cara de no haber terminado nunca ningún estudio, pero cumplimentaban su recetario de multas con esmero y dedicación. Los guardias, como dos siameses en hibernación, supervisaban al mecánico municipal que sudaba bajo el BMW. El chaval, con poco éxito, trataba de alcanzar el eje delantero del vehículo para llevárselo con la grúa al depósito municipal, a ese lugar en el que la administración pública se venga de los ciudadanos allá en donde más les duele, en la cartera y en el ego. Los dos empleados municipales lucían sus dientes afilados tras una mueca con pretensiones de sonrisa. El resultado era una expresión bobalicona y malvada a partes iguales. La suma de sus dos cerebros calculaba el montante de las multas impuestas en la jornada, evaluaban los beneficios incautados para el municipio y sopesaban las comisiones que corresponderían a cada uno de ellos por tan loable actividad. Hernández y Fernández, los simplones agentes de la ley, soñaban con conducir algún día un carro como el de Agus. Ambos sabían, aunque jamás lo reconocerían, que un vehículo como aquel compensaría con crece su falta de luces, su escasa gracia y lo microscópico de sus atributos. En eso se parecían mucho a Agus, que aún siendo el propietario legal del coche, aún le quedaban por pagar más de dos tercios del precio total. Agus, con el aspecto de una ley digada intergaláctica, trató de hacerse el simpático. Fingió ser colega, simuló ser amigo, se hizo el pobre hombre, pero ni una sola de sus artimañas por evitar la multa podría superar al pellizco que los dos imbéciles iban a obtener con su sanción. Entonces, Agus, que pareció comprender lo que ocurría, cambió de registro e intentó el soborno. Pero ya era demasiado tarde. Hernández y Fernández ya habían cumplimentado el formulario y nadie nunca les había explicado cómo podrían anularlo. ¿A quién iba a interesarle anular algo que aportaría a toda la cadena de mando unos ingresos extra para un caprichito? Fuera de sí, Agus perdió del todo los papeles y montó en cólera. Se encaramó sobre el capó de su vehículo y juró que tendrían que pasar por encima de su cadáver si querían llevárselo de allí. Agus sabía que aquella situación era excesiva, injusta y abusiva. Era un claro abuso de poder por parte de los dos estúpidos agentes, de toda la cadena de mando, de la administración pública y de todo el sistema. De modo que, tras tamaño despropósito y ante la incapacidad de convencer a los dos primates uniformados, Agus se tumbó sobre el techo del vehículo y se negó a obedecer. ¿Y cómo era de esperar? Como le ocurre a todo aquel que osa enfrentarse con la maquinaria de la administración pública, ese monstruo que fagocita a quienes lo alimentan, Agus acabó esposado en comisaría. Allí, compartió celda con un par de borrachos, con tres prostitutas, con un drogadicto, con cuatro carteristas, con quince concejales de urbanismo y con otros tres conductores que se lamentaban en un rincón. Queridas, queridos, esta ha sido la lectura de la primera parte del relato titulado Al calor de la ley. Espero que os haya gustado y nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Recuerda que si te apetece saber más de mí o conocer mejor lo que escribo, puedes y debes visitar mi web www.oriolvillar.es Allí encontrarás relatos, poemas, textos teatrales, guiones de cine, artículos y muchas cosas más. Si quieres contactar conmigo, puedes hacerlo en Facebook y en Instagram. Escribe Oriol Villar Escritor y allí te estaré esperando. Si te apetece adquirir mi libro Microdolor, escribe en Google Microdolor Amazon y lo tendrás a un solo clic de ti. Si prefieres el correo electrónico, contacto arroba oriolvillar.es es tu opción. Queridos, queridas, esto ha sido todo por hoy. Espero que el episodio te haya gustado y si así ha sido, compártelo en tus redes sociales para que otros puedan disfrutarlo igual que tú has hecho. Y nunca olvides que la belleza es la otra forma de la verdad. teacher 31 de люд �ths y la verdad. Que sea realmente de la ley que es la ley Gracias por ver el video.